Ahí te das cuenta, no, perdón, está buenísimo, Calá. Te das cuenta que vos relacionás CNN. Sí, sí. Sabemos cuál es la relación con las democracias de América Latina. Y los candidatos, los intereses poderosos que quieren un tipo de gobierno es más a Macri Scioli. ¿Randazo no lo hicieron? No, pero te voy a explicar por qué. Y lo haremos. Lo haremos, sí, nos contestan y lo invitamos con gusto. Te digo por qué. A nivel internacional, tú no puedes hacer un desfile de todos los candidatos en una cadena internacional que no le interesa a nadie. En Guatemala y en Panamá, ¿quién tiene 3%? ¿Quién tiene 3% de popularidad en una encuesta? Lo que te quiero decir es que nosotros... O sea, pero, ¿qué fuiste? ¿Qué fuiste? No, fuiste. Hablaste con Mañito. Mañito te dijo aquí, es triste, hay gente. Yo no hablé con nadie. Yo no hablé con nadie. Nosotros tenemos... No, no, no. Es una relación muy bíblica con Clarín. ¿Quién tiene relación con Clarín? ¿O no? No. En primer lugar... En primer lugar, es la primera vez que yo te veo. Yo no te conozco, tú tampoco me conoces a mí. Yo no sé cómo se manejan ustedes aquí, pero mi trabajo se basa en credibilidad. Entonces, te pido que todo lo que tú digas aquí esté sustentado con una prueba que lo puedas hacer. Perfecto. Como no la tienes, y estás hablando mierda, espero que no lo digas más. ¿Ok? Porque yo no tengo relación con Clarín. Nosotros basamos nuestro trabajo en una credibilidad internacional. Las encuestas de este país, estés de acuerdo o no, manejan a tres personas durante los últimos meses como los favoritos. Es cierto, tú no lo haces. Exacto. No voy a discutir. Yo no voy a entrar en un careo personal contigo porque además no estoy. No estoy para eso. No vine aquí a eso. Lo que te puedo decir es cómo funcionamos nosotros. Y lo hacemos... No, no, pero es que es la misma política que hacemos en todos los países. No podemos invitar a 15 candidatos. En cualquier país te sale hasta una candidata que quiere ser candidata y es el asmerreír de la gente. Ahora, vos sabés que, vos sabés que, Cristina, de hecho, una de las pocas notas televisivas que dio, las dio para CNN. Para Aristey. Yo recuerdo, ¿cómo se llama? A Carmen Aristey. A Carmen Aristey, esa mujer. En el 2007. Sí, hace mucho tiempo ya. Bueno, pero es una de las pocas notas que ha dado Cristina y de hecho la da para CNN. Esa nota no sé dónde se grabó. Si en México, en Estados Unidos. No, me parece que fue en una cumbre, ¿verdad? En la cumbre de las Unidas en Nueva York. En la cumbre, no en la cumbre. Pero lo que dice Carla es muy interesante porque recién decía, él trata, porque trabaja en una academia internacional, de entrevistar personajes que se han reconocido o que tengan interés. Yo voy a decir, después de 12 años de haber cubierto muchas noticias internacionales y de haber viajado para hacer coberturas que involucraban a la política argentina y a la política internacional, que si vos lees la prensa del mundo, del mundo, la Argentina no está. Hablo de prensa escrita. Vos agarrá, pidió como ejercicio. Hoy día está todo online. Hoy es muy fácil acceder a los medios. No hace falta viajar, como hacíamos nosotros los periodistas durante tantos años. La verdad es que en la agenda internacional, acá acá la podrá ratificar si es así o no. Las noticias de la Argentina salen muy pequeñas. Solamente, por ejemplo, el caso Nisman fue un caso que tuvo una amplia cobertura. Su personado, su personado. Amplia cobertura internacional. Pero las elecciones se van a escuchar porque es un año electoral. Siempre la selección. Yo con gusto entrevistaría a Randazzo. Pero Randazzo, según yo tengo entendido, y ustedes me podrán verificar o no la información, vino a posicionarse en este panorama electoral mucho después que ya estaban punteando Scioli, Macri y Massa. Es lo que tenemos entendido. Por eso es que manejamos esos tres. ¿Carla, te aburriste con Scioli? No, no me aburrí con Scioli. Porque tú eres una persona muy medida con sus palabras. Muy medida. Muy medida con sus palabras. Pero no me aburrí. Creo que logramos una conversación cálida, que hubo un buen contrapunteo. Mi estilo no es agresivo. Yo sé que aquí ustedes trabajan por el rating y muchas veces tienen que fabricar. Porque a mí me parece una técnica demasiado barata lo que tú haces de fabricar polémica y todo eso. No, pero te lo digo. No, pero te lo digo. ¿Sabes por qué? Porque hay una tendencia a que tú tienes que agredir a los invitados. Y realmente te digo una cosa. Cuando en mi programa ha habido hostilidad, no ha sido provocado. Ha sucedido porque el momento se provocó. Pero no es el estilo. Igual ni aplaudo el estilo. No es que se dé con... No es que sea una trampa hacia el invitado. Acá, gracias a Dios, trabajamos con la libertad que todo el mundo puede venir a expresar. Obviamente que hay gente que algunas cuestiones le molestan. Tiene toda la posibilidad para decirlo. Y vos también tienes toda la posibilidad para expresar. Libertad de expresión no es libertinaje. Lo que él acaba de decir de una relación con Clarín. ¿De dónde coño saca él eso? Si él a mí no me conoce. O sea, eso es libertinaje. Es falta de responsabilidad. Y es falta de realmente tú estar en el centro de tu trabajo como periodista. Aclaradísimo lo creo. No, no, no. Aclaradísimo lo creo porque yo creo como un tarado yo. Digo, porque el señor se pone nervioso. Yo no me pongo nervioso, disculpa. Sí, te pongo nervioso. Yo no me pongo nervioso. Con respeto a la TV porque no, sin el respeto. Lo que yo entiendo... Mirá, te voy a contar algo. ¿Vos haces un análisis de la CNN? Claro. ¿No sé dónde vas? Voy a esto. Acá que hay un medio Clarín, Multimedio Clarín, sobre el diario Clarín, que instala tres candidatos. Entonces yo digo, y lo que también entiendo... No soy Víctor Hugo, no te puedo ganar la pelea de Víctor Hugo, porque es mucho más inteligente que yo, pero... Depende de lo que tú consideres. Mira, ya por ahí ves pelea. Yo nunca veo un diálogo como pelea. Pero entiendo de tu punto de vista, que es agresivo, que es pelea. Nosotros debemos conversar, no pelea. Te estoy explicando bien que el diario Clarín instala a esos tres candidatos y entiendo que a cierta prensa sudamericana, entre ellos CNN, me parece que el que le llega la información es a través de lo que dice Clarín.